... Consejo Local de Cultura, que fue constituido en los años 90 por iniciativas del Partido Popular, apoyada por todos los grupos, que lo que se pretendía era incentivar la actividad cultural, que era un foro de encuentro de las asociaciones culturales de la ciudad, para que sumaran experiencias y, sobre todo, que no duplicaran esfuerzos y cooperar para las actividades que se pudieran hacer en común. Se ha convocado este Consejo Local de Cultura en contadas ocasiones. Desde el Partido Popular, incluso Izquierda Unida, en las comisiones de Cultura, se había pedido en un montón de ocasiones que se convocara. Desde el año 2007 no se ha vuelto a convocar el Consejo Local de Cultura. En las contadas ocasiones en las que se había convocado este Consejo Local de Cultura, se había intentado hacer un reglamento de funcionamiento de la organización del mismo para que se supiera cuándo se tenía que juntar y las materias que se podían tratar. Las asociaciones culturales de todas las asociaciones culturales de la ciudad, la puesta en común del programa de actividades culturales del Ayuntamiento y la decisión de qué actuaciones, o en este caso qué actividades, se iban a llevar a cabo. Eso no ocurre porque no se le da participación a estas asociaciones, puesto que no se convoca a este Consejo. Nosotros entendemos que es importante que se haga este reglamento de organización y funcionamiento para que el Consejo Local de Cultura funcione y que estas asociaciones tengan la oportunidad de expresar su opinión de qué le parecen las actividades culturales, de cómo se tienen que organizar las actividades culturales, de qué actividades culturales tienen que venir a la ciudad y, sobre todo, quién las organiza, porque siempre son las tres o cuatro personas que hacen las actividades y las deciden, en este caso son los políticos, las comisiones de cultura y algunos otros asesores que tenemos, y, sobre todo, intentar dar el protagonismo a nuestros artistas locales, que tenemos muchos, muy buenos, y prescindir de algunos internacionales que vienen, que realmente tienen el mismo nivel que los locales que tenemos. Eso realmente es los puntos básicos de lo que sería la moción sobre el Consejo Local de Cultura, que entendemos que también es muy importante para la ciudad, porque hay mucha gente pendiente de esto y porque hay mucha gente que las actividades culturales parecen importantes para que se desarrollen en nuestra ciudad y, sobre todo, importante su participación en las mismas, porque no se les da esa participación desde que no se convoca el Consejo Local de Cultura, que se creó para eso. Gracias. 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 Gracias.